Don Bolaños Que sí, que sí, que sí se puede, que ya, que ya, que ya se siente Nicaragua mejorando con Bolaños, presidente Más empleo para todos en el campo y la ciudad Democracia y libertad, armonía y desarrollo Por eso estamos presentes ofreciendo nuestra mano a Don Enrique Bolaños El futuro presidente Que sí, que sí, que sí se puede, que ya, que ya, que ya se siente Todo el pueblo caminando con Bolaños, presidente Que sí, que sí, que sí se puede, que ya, que ya, que ya se siente Nicaragua mejorando con Bolaños, presidente Que sí podemos mejorar las cosas Don Bolaños, presidente Más empleos para todos Don Bolaños, presidente Más vivienda y bienestar Don Bolaños, presidente Más salud y educación habrá Don Bolaños, presidente Un gobierno con capacidad Don Bolaños, presidente Un amigo que quiere la gente Don Bolaños, presidente Que sí, que sí, que sí, que sí se puede, que ya, que ya, que ya se siente Nicaragua mejorando con Bolaños, presidente Que sí, que sí, que sí se puede, que ya, que ya, que ya se siente Todo el pueblo caminando con Bolaños, presidente Que sí, que sí, que sí se puede, que ya, que ya, que ya se siente Nicaragua mejorando con Bolaños, presidente Que sí, que sí, que sí se puede, que ya, que ya, que ya se siente Todo el pueblo caminando con Bolaños, presidente Que sí, que sí, que sí se puede, que ya, que ya, que ya se siente Nicaragua mejorando con Bolaños, presidente Que sí, que sí, que sí se puede, que ya, que ya, que ya se siente Todo el pueblo caminando con Bolaños, presidente Gracias.